Cuéntame esto si los árboles miren todo. ¡Hola chicos! Cuarto día del viaje. ¡Hola! ¡Qué más pillado en Fraganti! ¡Y vamos a Toberland! ¡Toberland! ¡A probar Troy! También conocido como Troyland. ¡Troyland! ¡Vamos! Estamos en lo que vendría siendo la entrada del parque. Y solo la entrada ya es muy bonita. No me esperaba ver esto de un parque tan pequeño. El parque cuenta con tres montañas rusas que parecen muy chulas. ¡Somos unos ansias! Somos unos ansias de que hay de todo. Una zona muy chula para críos. Y aquí está el edificio de lo que es toda la zona interna. Pero como es unos ansias... ¡Vamos a la costa de él! Pues lo primero que hacemos es ir a Troy. O sea, ya lo demás que le den. ¡Vamos a Troy y punto! A puntico de subir y encima no hay cola. Y aquí Eider dice, dice... Y si ahora es una mierda. No. Va a ser que no. ¡Qué caritas de felicidad! ¡Qué caritas de felicidad! ¡Qué caritas de felicidad! ¡Qué caritas de felicidad! Nos hemos subido a esto, las típicas pruebas que vas colgado y vas pasando una por una. No sé si enfocarme en la cara porque... ¡Madre mía! Hemos pasado miedo, pero miedo de verdad. Y solamente tiene unos 5 metros de altura, pero son pruebas muy difíciles. Ya hemos dejado Troy y ahora es tiempo para la motocoster, que está aquí. Es la primera vez que subo a una motocoster, así que a ver qué tal. La zona de los críos, con un montón de atracciones para niños, toboganes y demás. Zonas bonitas de todos. La zona de los críos, con un montón de atracciones para niños, toboganes y demás. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! Hola! ¡Hoy! ¡Oco, eh! ¡Ay, no, ay, mi llamo, rem! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué chulada! Me encantan las spinning Pues eso que estás un poquito brusca, ¿eh? No se te ve ahora por la luz Sí, pero me ha gustado mucho Zona indoor Vamos, estamos bajo techo Hola chicos, vamos a comer Hemos encontrado un restaurante muy guay Que está así como medio tematizado En Tico Arabia Igual mucho tiene musiquita Además está muy guay porque yo he comprado El menú y mira, tengo esto El cacharrito este Entonces me lo llevo conmigo y cuando pite Cuando pite pues es que ya está hecha Mi comida y la tengo que ir a buscar ¡Wow! Mira Una especie de laboratorio Con su gatito Vale El parque es pequeñito pero es cuco Música 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 Sí que está genial Porque te sale mucho más barato Música ¡Vamos Chile, vamos! Esta máquina, tú le tiras los euros y es premio seguro. ¡Combo, combo, combo, combo! ¡No, yo no quiero cojín, yo no quiero cojín! ¡Yo no quiero el rastamao! ¡Espera, espera! ¡Yo quiero la vaca! ¡Combo, combo, combo! ¡Combo, combo! ¡Combo, combo, combo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Yo quiero la vaca! ¡Yo quiero la vaca! ¡Aaah! ¡Ee! ¡No! ¡No! ¡Se va a poner a caer! ¡Ee! ¡Aaah! ¡Aaah! Y así es como vamos de un edificio a otro. Aquí está la kiddie. Vamos a la Kiri, chan, 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 el último crédit que nos queda de Toberland, pues Toberland es enano, pero está muy bien, y pues nada, ahí está el list y la caída. Kiri tiene buena pinta, eh, que es Kiri, pero ojo. Sí, vamos a subir con primera vez. Vamos de cinta guapa. Bueno, hasta aquí Toberland, vamos a ver si podemos subir hasta ahí, y en el próximo vídeo nos vamos a Fantasiala. Venga. Recuérdete. Hemos subido hasta aquí arriba, pasando por ahí. Sí. Sí. Cabo en la puta, los niños suben como si nada, y nosotros no. Mira, mira ahí. Hay una entrada por aquí. Oh, 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 hay un laberinto de matojos, es guay. Esa gente está dando de comer a los matojos, mirad. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Más! Vuela vaca. Pero todos los sabores de mi hija. Me muero, yo quiero un chocolate, uuuuuh. Esto va a ser duro. ¡Oh! 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 Hay muchos semáforos en mi vida.